El próximo 26 de noviembre se elegirá la señorita Cotobrús, un certamen de belleza que se está organizando en el Cantón entre la Municipalidad y Fundac Cotobrús. La presentación de las candidatas del Cien se realizó con el fin de buscar más apoyo de los patrocinadores. Con esta actividad se busca mostrar la belleza que hay en el Cantón y a la vez realizar más actividades para generar recursos. Bueno, muy contentos de que se pueda realizar esta actividad por primera vez en nuestro Cantón. Es un evento que resalta la belleza que también tenemos con las bellas mujeres del Cantón de Cotobrús y también como una etapa para poder reactivar la economía y para poder hacer un cierre adecuado de año donde tengamos una serie de actividades y estas muchachas puedan participar de las mismas. Bueno, muy positiva. Creo que hay mucha gente que está contenta con la actividad que se está realizando. Es una buena estrategia la que estamos empleando. Creo que hay mucha gente que está interesada en resaltar otras áreas desde el punto de vista cultural, también desde el punto de vista social. Bueno, queremos apostarle a eso también, a renovar y a innovar en nuestro Cantón. Bueno, eso es un espacio donde se busca resaltar la belleza, pero más allá de eso también ir reactivando la economía. Vamos a estar, como les decía, participando de otras actividades que se van a realizar desde el punto de vista de la municipalidad, que nos van a ayudar a llevar presencia también a algunas comunidades y por supuesto a las grandes actividades que tenemos planeadas para el cierre de año. Funda Cotugruz nació como una iniciativa para nuestro Cantón, el cual fue apoyado e impulsado por la municipalidad, escogiendo a jóvenes en un transcurso de edades de los 18 a los 25 años, nuestra primera edición, el cual creemos que sea posible de que todos los años puedan hacer ediciones consecutivas. Funda Cotugruz le abre las puertas a este hermoso Cantón y gracias al apoyo de la municipalidad. Para los empresarios esta es una oportunidad para promocionar más el Cantón. Para mí como empresa de Cotugruz, GSM Neodesign, nace en el 2003, mucha gente ya me conoce, soy diseñador italo-costalicense de joyas contemporáneas y para mí es muy importante apoyar estos eventos que se realizan en el Cantón porque siempre he sido sostenedor de la idea de que tenemos cuatro culturas y que debemos de apoyar todos aquellos eventos que sean para estimular la reactivación económica que necesita el Cantón. Bueno, en realidad es importante que se vuelva a promocionar el Cantón de Cotugruz a nivel nacional e internacional. Esperamos que este evento se lleve a un buen término. Vimos las señoritas muy, habla muy bonito, muy elegantes, la organización le ha estado bien y para nosotros es un honor que en Hotel Cuenca de Oro lo hayan escogido para este evento y siempre estamos en la mayor colaboración porque esto hace de que el turismo en Cotugruz tiene y eso va a favorecer no a Cuenca de Oro sino a todos los negocios, a las sodas, restaurantes, otros hoteles y eso es lo importante, que Cotugruz ojalá se abra el campo de aterrizaje y esto tiene que pasar. O sea, la pandemia es olvidado y Cotugruz tiene un clima preferencial. La intención también es que en diciembre estas bellas mujeres participen de las diferentes actividades programadas.